7.36 minutos Pequeñito Como tanquetico Pequeñito 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 pero bravo No importa como una folión No hace falta Venga compañero Y había una señora Que por demostrar el amor Lo agarraba Pero claro El diputado Cabello Es muy pequeño Y la señora Era una tipa cuarto bate Y lo agarró Casi como si fuera Y el diputado Tiene pinta Yo no sé Casi como si fuera Un bebé diabólico Uno se puede equivocar Pero no tiene pinta De ser de repente cariñoso A él no le gusta Que lo toquen Tiene pinta Que es esas personas Que son Que llaman uno arisca O sea Mi novia por ejemplo Oye cuando comenzamos Era arisca Era arisca Este fin de semana Hubo el orgullo De las ariscas orgullosas No ese es el eje No 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 es eso Arisca quien Arisca tu Arisca yo Arisca ja 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 Mira Y resulta entonces Dios Llega esta señora Primero antes De que contemos Lo que pasó El hecho importante Llega esta señora Morena Con sobrepeso Una señora Jamás Pues cuarto bate Y agarra Dios Si ven el video Y lo abraza Casi de broma No se lo llevó A la casa Porque el diputado cabello Como chiquitico Parecía un bebé bravísimo Y lo agarró Entre los cenotes Los cenotes de la señora Y le metió la cabeza Entre los cenotes Y le agarró La parte de atrás De la cabeza Como si fuera un bebé Y el diputado cabello Se lo estaba llevando Nada más se le veían las manos Con la cabeza Entre los cenotes Yo quisiera que esa señora Me llevara en sus cenotes Me amarrara en la casa Y me diera tostón Con pescado frito En una represión En una marcha Tú te le metes En los cenotes a esa señora Y no te cae ni una bomba Por supuesto Te has protegido para siempre Ahora luego pasó Lo que ya sabemos Que pasó Que pasó Bueno el diputado cabello Comienza como a darse cuenta Que oye Que hay mucha gente Que se le está acercando Que lo están abrazando Que lo están tocando Y que él no se quitó el reloj Yo no sé qué tipo de reloj sería Y yo creo que sintió De repente un jaloncito Y comienza a quitarse el reloj A hacerle esfuerzo Por quitarse el reloj Hasta que llega un punto Donde se lo quita O se lo roban Porque no se le ve más En el video Bueno hay que No no Como se ve Como que se lo quita Yo creo que él estuvo Viendo el concierto En Caracas Como en los 90 De Cypress Hill Que el tipo Se lanzó para el público Uno de los raperos Y bueno Lo devolvieron Lo devolvieron Un bicho le dijo Agarra el bilgo Que te lo deje libre Agarra un zapato Y el bilgo ¿Eso es aquí en Venezuela? Sí vale Uno de estos conciertos masivos Que se hacían que tocaba Se lanzó Insane Insane Para el público Y lo devolvieron De nuevo Sin un zapato Agarró una rabieta Pero le quitaron sus prendas Oye mis cadenas ¿Sabes que hay un grupo? Ese grupo Es norteamericano ¿Verdad? Es norteamericano Pero hay una versión portuguesa Que se llama Se hay perejil Se hay perejil Se hay perejil Que es la versión portuguesa Oye Una maravilla Pero bueno nada Aquí tenemos la canción De Larisca Ah no No se puede poner Porque dice No porque esa canción Exacto O sea Rafael Esa canción es rumana No dice lo que uno siente que dice A ver a ver a ver Mira Maia Y el diputado cabello Y el diputado cabello Arisco Muy arisco con el público La señora morena Con sobrepeso lo abraza Y le mete la cabeza en los cenotes Y el diputado cabello casi ahogado Yo te digo Yo creo que perdieron Yo creo que perdieron El contacto con la gente O sea perdieron la costumbre De abrazar a la gente Pues eso forma parte de la política Uno ve a todos nuestros dirigentes En la calle Hablando con la gente normal Y ya ni O sea es tan normal verlos Que bueno que tú lo sientas Que ya como tus amigos Pero claro Pero los dirigentes opositores Son un poco más altos Que el diputado cabello Yo propongo hacerle Unas plataformas revolucionarias O sea poner unos tacones rojos Al diputado cabello Para que él sea un poco más alto Como el tamaño de estos radines O sea tú estás diciendo Que él de repente exige Que con el más suave Le pongan una silla Con unos cojinsotes Para levantarlos Claro pero no solo eso No creo Sino para cuando él marche Le ponen unas sandalias rojas altas Puyúas Y él va Ya pasa la marcha Que hay por Caracas Compañero Me he comprado las luchis Compañero ¿Sabes lo que están de moda? Me he comprado las luchis Las que ustedes se burlan Mis zapatos dorados Que tienen una plataforma Como de brats Como de brats No pero si es importante En serio Para el soldado pequeño Se ve raro Un soldado chiquitico Porque no inspira respeto Entonces el diputado cabello Yo le propongo en serio La bota militar Con tacón rojo Ahora ¿Quién se ve peor en tacones? ¿El diputado cabello O Vladimir Villegas? Oye Vladimir Villegas en tacones Debe ser como una negra terrible Pero se ve peor Dios dado No yo creo que Vladimir Se ve peor Claro Vladimir es terrible Bienvenido a Vladimir a la una Hoy en tacones De verdad quiero saber Si ya pasó la marcha gay por aquí No sé La parada La de la gay parade Del orgullo gay Porque quiero ir Este fin de semana fue en México Y me imagino que era así en todo el mundo Pero tú sabes que Yo no entiendo La marcha del orgullo gay Porque no hay una marcha Del orgullo straight O sea yo no ando celebrando Pero a ti no te juzgan Por ser straight Y la comunidad LGBT Nos sentimos orgullosos Claro que sí Mira yo he pasado Mira yo he pasado Y yo todo cortado Yo he pasado por la libertad de oro Verónica Y un poco de muchachos ¿Verdad? De esto que les encanta Utiliza Tirro Me han dicho Ay Ay si Al que le gustan las mujeres Me han lanzado el chalequeo Claro que sí El chalequeo inverso En odontología Que hay muchos gays En la facultad de odontología Te lanzan el chalequeo inverso Y que Oye me gusta esa chama Me encanta Ay heterosexual Ay tú no tienes la seguridad Para besarme Entonces el gay eres tú Ay Qué conservador Porque no te sientas En las piernas de un amigo Porque estás inseguro De ti mismo Siéntate Ay ¿Quieres ir al gay parade? Vale Bueno vamos Mira Silvia por favor La canción que te pedí De Kiara Es una canción Que va con el tema LGBT ¿Verdad? Ay está a punto de irse a la hora Que no se vaya No espérate Ya se fue Escuchen esta canción de Kiara Y díganme que no es una canción Perfecta para celebrar El orgullo gay Y además para celebrar Que José Rafael Es un hombre Y uno podría decir Que de vez en cuando Se le rompe la muñeca Sí vale Pero no significa nada ya Sí Pero para cantar Como que hay que poner la boca No sé Yo la tengo ahorita Pero no se le escucha la voz Que te le brome Que te le brome Que te le brome Que arras Que no billete Me provoca tocarme ¿Qué es eso chica? O sea como el pecho Pues bueno Yo dije que es eso Pero bueno Ajá Debajo Venezuela No te mojes los labios Ajá Óyala Aquí Kiara cantaba Mucho medio Aquí Kiara cantaba por artista No por Él es tan bello y sensual Que no se ni me da Ahora o mejor Aquí todavía Me dio deseo Ajá Mucho Y yo que te deseo Amor Y Que no importa Te voy dejándome llevar No me juzgues No no déjate Ajá Es el último polvo El último polvo El desnullo puede esperar ¡Vamos Venezuela! Ve no me arrepiento En el piso Donde sea Y Ahora Tómame Tómame Ahora Coro ¿Qué bello Cuando me amas Al fin Y muertes Cada parte De mí Sigue, sigue, sigue ¿Qué bello Al final uno le da un transformer Y lo deja Hecho un volvaje El micrófono Él cree que el micrófono Es un volante Que hay que agarrarlo siempre Él cree que está manejando Una nave De la guerra de las galaxias A ver A ver Los senos de hombre Escúchalo Los senos de hombre Escúchalo La hizo en Kiara Me la hizo Kiara Ponla otra vez Por favor Ponla la parte de los senos Póngala otra vez Yo no puedo creer Es re volante Traba en un baño Ajá Dice celos Por Dios Dice celos Dice celos Los senos Dice celos Dice celos ¿Cómo va a decir celos? Cenos de hombre Esta parte Qué bello Oye Qué bello eres tú Por la parte final Que dice Qué bello Qué bello eres tú Oye Kiara pana Kiara qué queso da Compañera camarada Dice Qué bello Qué bello eres tú Compañero Dicen celos Compañero Y celos entre coseros Aquí viene Sube Qué bello Cuando me amas así Y muerdes Cada parte De mí Qué bello Son tus senos Senos Dice senos Dice senos 747 Qué bello Qué bello Mira, mira Aquí, aquí Vamos Qué bello Al regreso En la próxima hora Tendremos Qué bello Qué bello Eres tú Qué bello